Un contraataque de Banco Nacional Otra vez la armadora Kovetic al saque Toque de red después del primer tiempo tirado por Melina 11-9, dos puntos de diferencia hasta ahora Y un partido que todavía se está acomodando, todavía no encuentra una característica este partido Mal el saque de Melina Lorenti ¿Tú no? No, habitualmente es un saque que complica las recepciones rivales Pero como vemos, un partido muy errático, tipo de dos equipos que se están jugando mucho Como es el pasaje a la final de este torneo Y puede sufrir mucho Banco si no encuentra la potencia de su jugadora principal aparecida de Sonja El saque afuera, el final se grima La Plata 12-11 Vamos a ser repetitivos pero seguimos con las exposiciones en el partido Otro saque más ¡Gracias!